¿Trayas unas fotografías que quisiera que nos las muestres? Sí, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el caso... A ver si podemos tomar las fotos. Sí, lo que es el caso de una degeneración polipoidea que sucede mucho en personas alérgicas o personas que tienen gripas constantemente. Aquí tenemos las cuerdas vocales, que son dos músculos revestidos de mucosa y que se inflaman. Obviamente, el tabaco, tanto pasivo como activo, nos puede dar este tipo de problemas. Después tenemos aquí la siguiente foto, son los papilomas que salen en las cuerdas vocales, que es la papilomatosis laringea provocada por virus. Pero los virus de gripas son también primos hermanos de los virus del papiloma humano y es importante que la población sepa que los jóvenes se pueden vacunar y deben de tenerse medidas adecuadas para esto. Después tenemos también lo que es el cáncer de cuerdas vocales, que el cáncer de cuerdas vocales son todas estas estructuras que se ven blancas en esta endoscopía y esto se presenta mucho en fumadores y en personas con reflujo por ácido, por mala alimentación y por ácido gástrico. Entonces, es importante que la población sepa que las cuerdas vocales son dos pequeños músculos revestidos de mucosa que se inflama la mucosa y se seca. Si esa, por el frío, por ejemplo, volviendo al tema del frío, si esa mucosa está seca y uno tiene que hablar mucho, como es el caso de los profesionales de la voz, maestros, actores, cantantes, conductores, locutores, obviamente que van a tener problemas como hemorragias, como pólipos, como todo esto que he estado mencionando. Que platicábamos ahorita en el camerino de Shakira, a ver qué fue exactamente lo que le pasó a Shakira. Sí, el problema de un cantante de su nivel es que si no está perfectamente reentrenada después de haber tenido una pausa larga por embarazos o por X situaciones personales de trabajo, entonces las venas de las cuerdas vocales en las mujeres son mucho más frágiles y si usamos por algún motivo anticonceptivos, entonces esas venas se rompen y sale un hematoma que es una formación de sangre y entonces ya no puedes cantar y te tienen que operar. Entonces en el caso de Shakira, para quitarte el hematoma, que es un tumor de sangre, pero eso es muy frecuente que pase en personas profesionales. Pero al final eso sería benigno, no necesariamente es maligno. Sí, eso es benigno, pero por ejemplo en el caso de Shakira le hizo suspender toda su gira mundial y obviamente la tienen que operar. Y de preferencia, mi criterio personal como experta en voz es que no se use láser en las cuerdas vocales y menos de mujeres. ¿Por qué? Porque láser, aunque hay láseres muy modernos, evaporan la vena, pero también provocan un poquito de fibrosis debido al calor que despiden. Aunque se dice que no, pero en general las cuerdas vocales son muy sensibles y no está justificado más que en cáncer. No está justificado en varices o en hematomas. ¿Esto le podría hacer que le cambiara la voz? Porque mucha gente dice eso. Claro, claro. ¿Qué pasa? Creo que ella tiene como esa vibracióncita en la voz, ¿no? Muy particular. Obviamente ella está en manos de un colega, amigo muy reconocido, pero yo prefiero siempre que no se toquen las cuerdas vocales más que con instrumentos fríos, o sea, con metal, que son instrumentos especiales, porque precisamente lo que comentas, ese vibrato y esa ondulación puede quedar rígida y entonces nos puede dar cambios importantes en la voz. Y no está justificado porque el láser está justificado en el cáncer, pero no en otro tipo de situaciones de enfermedades que se pueden manejar de otra forma, mucho menos agresiva. Ahora, si la operan la van a mantener un ratito callada, me imagino yo, ¿no? Pues mínimo deben de ser ocho días de no hablar nada. Es un reposo de voz absoluto para que se recuperen todas esas células de todas esas regiones y después tienen que entrar a una rehabilitación intensa donde ya entra el maestro de canto, aparte del médico foniatra, el médico otorrinolaringólogo y el coach vocal. ¿Por qué? Porque de acuerdo al repertorio y a lo que se quiere manejar en un cantante, bueno, tiene que ser la rehabilitación. Ya. Porque si no hay rehabilitación, entonces no volvemos a tener la flexibilidad y la ondulación. Pues como en todo, ¿verdad? Hasta si te rompes un pie, o sea, hay que rehabilitarlo. Sí, 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 la rehabilitación es muy importante. Y por ejemplo, parte de la rehabilitación, y hablando otra vez del clima frío, es muy importante nebulizar agua tibia. O sea, todas las personas pueden nebulizar agua tibia. Puede ser en las vaporizaciones como las abuelitas hacían o puede ser ya con nebulizador personal, que es de muy fácil acceso a cualquier persona. Por ejemplo, alguien en casa, ¿no? Que ahorita está un poquito, así como me oigo yo, ¿no? Que ahorita está un poco constipada. ¿Podría ser con un nebulizador, qué? Simplemente agua. ¿Agua? Con unos granitos de sal. Entonces, esa agua salada ayuda a que haya una buena humedad. Ya si se necesitan algunas otras cosas, como son mucolíticos o como son humedificadores especiales, entonces ya consulte a su médico. Pero si no, sencillito, con agüita con sal. Con agüita con sal y se puede uno nebulizar. Y por ejemplo, si siente uno muy seca la garganta por el frío, entonces puede estar haciendo gargaritas con bicarbonato y agua tibia. O sea, sí ayuda a la miel, pero la miel también como es azucarada, pues saca flemas y reseca. Pero simplemente agua caliente ya es una gran ayuda. Y se puede nebulizar. Oye, glicerina, yo me acuerdo que en algún momento tú me la vas a mandar glicerina. Sí, hay gárgaras de bicarbonato con glicerina para hacer gárgaras y que todo esté bien lubricado también se pueden hacer. Y la glicerina la venden en cualquier farmacia, en muchas presentaciones muy baratas. No es para tragar, es para hacer buches, gárgaras y se escupe. Así es. Y la nebulización, pues tiene que ser agua hervida tibia para que llegue perfectamente a cuerdas vocales y a bronquios con un nebulizador ultrasonico. Sin ponerle nada más, cualquier persona lo puede hacer. Es decir, por ejemplo, las pastillas de menta, ¿no? Típico. Yo voy a grabar, ando hacia afón y que me quiero meter una pastilla de menta a la boca. Y está malísimo, ¿verdad? Sí, hay mentas demasiado, demasiado intensas que lo único que hacen es secar más lo que es la garganta. O sea, el efecto es contraproducente. Según tú se está clara, pero no es cierto, ¿verdad? Sí, no, para nada. Entonces, pues es más conveniente, digamos, a nivel popular que se tenga un poco de agua mineral peñafiel, que tiene bastantes minerales. Y es muy simpático porque puede uno regar la garganta con eso. O sea, con un nebulizador. Ah, de veras. Y se riega con agua peñafiel. Y si se puede, tibia. Y si no, pues al tiempo. Pero es mejor. Ayuda. Ahora, exactamente, ayuda. Ahora, las pastillas de menta, cuando son demasiado intensas, no nos van a ayudar. En el mercado hay varias marcas. Las que yo más recomiendo es, obviamente, las pastillas suizas, que no tienen azúcar y que tienen bastantes hierbitas adecuadas, como es la marca Ricola. Pero, bueno, hay otras que hay en México ya, que se pueden hacer unas dos, tres disueltas en la boca y con eso es suficiente. Y los cumpres. Pero lo que son los antisépticos o los que son analgésicos, esos sí no se deben de usar. De plan. Porque nos están quitando la posibilidad de que nosotros sepamos qué está pasando con nuestra garganta. Y era uno muy popular que empezaba con G, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Híjole, todos nos daban desde chiquitos esa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay que respetar, primero, la humedad. Hasta te dormían la lengua. Sí, te dormían porque son analgésicos, anestésicos. Y entonces, es ahí donde no nos ayuda para dormir. No, porque te quita la lectura, ¿no? No sabes realmente si te duele, te arde, te pica o qué cosa, ¿no? Exacto. Y sí les recomiendo mucho que si tienen ardor de garganta, chequen cómo está la nariz. O sea, cómo se checa, quiere decir que mi nariz está mal. O si no puedo respirar. Ah, de un lado o del otro. No se debe de oír nada de ruido. Y si se oye muy, muy, muy nasal, entonces quiere decir que la nariz está tapada. ¿Cómo la podemos destapar de una manera sencilla? Bueno, agua tibia y después nos ponemos a brincarriata o hacemos lagartijas. ¿Es en serio? Y por la necesidad. O sea, la respiro primero, ¿no? Sí, sí. Primero respiro el agua y, bueno, obviamente me suena la nariz. Pero después, el ejercicio hace que se te abra la nariz y entonces ya vas a tener menos problemas. Obviamente la madrugada. Coméntanos con su pareja para que no vayan a creer que les está pasando algo. Y falta un tornillo o algo. Primero, bueno, en el agua y luego brinca, brinca. Sí, sí, sí. O un poco de ejercicio, un poco de ejercicio tipo lagartijas. Porque entonces eso hace que el organismo tenga más necesidad de oxígeno. Y se retraen los cornetes, que son unas estructuras que son las que reciben todo el impacto, tanto negativo como positivo. Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en nuestra Ciudad de México o en Guadalajara o en las grandes metrópolis, que aparte del frío está la contaminación. Y resulta que hay inversión térmica, hay mucha contaminación y todo se va sobre la nariz y sobre vías respiratorias. Entonces, nosotros podemos tener un purificador de partículas en nuestra recámara y eso también nos va a ayudar, sobre todo si somos personas alérgicas, asmáticos, a que tengamos la menos cantidad de agresión posible. Pero para la nariz, sí, por favor, en la calle taparse. Oye, ¿y estas cosas que son estos sprays que traen agua de mar, esto funciona? Bueno, puede ser una jeringa. O tú solo hacerlo. Una jeringa con agua tibia hervida. Y poquita sal. Y poquita sal. O sea, una pizca de sal y de bicarbonato y unas gotitas, unas cinco gotitas de glicerina. Y obviamente que uno se aplica eso en nariz y luego se suena. Para aplicarlo hay que estar viendo al piso, se aplica y luego se suena. Y para sonarse hay que abrir la boca. O sea, hay que sonarse así, exacto. ¿Y eso por qué? Para que todo lo que es líquido no se vaya hacia los oídos, porque se nos tapan los oídos y no nos vamos a sonar bien. Entonces, hay que sonarnos con la boca abierta. Con la boca abierta. Ah, que no salen eso, muchachos. Yo tampoco. Oye, a ver, bonita, yo era háblame del Congreso. Bueno, siempre estás tú en foros y muy activa. Sí, es muy importante. En nuestro centro hay muchísima trascendencia en cuanto a la educación de la voz. Todos debemos de educar la voz porque todos hablamos. Pero en forma muy, muy importante los profesionales de la voz. Entonces, vamos a tener un curso que se llama La salud de la voz del cantante, en donde haremos ejercicios fisiológicos para que el cantante entienda la fisiología ya más detallada, aparte de que ya ha tenido sus clases de canto, etcétera. Y también, ¿por qué los cuidados son importantes en una persona que no puede cambiar su laringe como un guitarrista puede cambiar su guitarra? Claro, claro. Y aparte, tuvimos la oportunidad de estar en el Senado de la República hablando de la educación de la voz para grupos como los maestros, para grupos como los conductores, los actores. Los mismos políticos que hablan y hablan. Los mismos políticos, exactamente, que tienen que tener una mejor educación y propagar más los cuidados. Entonces, viene el Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril. Viene el curso de la salud de la voz del cantante, que es el 20 de febrero. Y hay muchísima información en nuestra página para todo mundo, para que se entere, bueno, qué puede hacer. A ver, danos la página, tú no estás saliendo por ahí. La página es centrodefoniatria.com. Centrodefoniatria.com, que además está en el sur, da la dirección. Sí, es Minerva 104-501 en la Colonia, Florida. Quien la quiere ir a visitar porque está ocupadísima esta mujercita. Tú ves a todo mundo, Eugenia. Sí, sobre todo, pues que me interesa mucho que los grupos de alto riesgo de todo nuestro maravilloso país se eduquen y desarrollen mejor sus capacidades vocales. Y decías de los niños, ¿no? Sí, los niños es muy importante que se eduquen a no estar gritando, a no estar haciendo como hace el muñequito tal o el transforme, o lo que sea. Y además hay que educar el cerebro y el oído del niño a través de música como nuestro maravilloso Cricri, obviamente música de Mozart. ¿Por qué Cricri es tan importante para los niños de 4 o 5 años? O sea, aparte de la música y el ritmo que maneja Cricri en diferentes géneros musicales, es la exactitud de su texto. Aparte de que es un texto muy agradable, él pronuncia exactamente cada palabra como debe ser pronunciada. Fíjate qué importante, es un genio, era un genio. Sí, sería maravilloso que hicieran un teatro musical y obras, más obras de las que hacen. Rescatarlos, sin duda. Sí, que hay muchos shows que se hacen con la música de Cricri, pero hacer más. Pero es muy importante que los papás sepan que tienen que tener las canciones de Cricri, cantarlas con los niños, bailarlas con los niños, porque están manejando ritmo respiratorio y voz, ritmo respiratorio y pronunciación, ritmo respiratorio y lenguaje. Lo que pasa es que don Gavilondo, una maravilla de este país, pues él era un músico, él era un científico y él era un gran compositor que tenía una visión universal en donde hizo tantas cosas. Entonces, él tomó en cuenta muchísimas cosas de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ritmo biológico y él era un gran científico que también se dedicaba a ver el universo. Entonces, pensaba en todo. Qué maravilla. Oye, bueno, pues invitarnos. ¿Esto del Senado es abierto o no es abierto al público? Sí, cuando nosotros hagamos nuevamente un foro, es para todo público, es gratuito. El Día Mundial de la Voz también son eventos gratuitos. Los cursos ya privados son para todo mundo, pero bueno, si tienen un costo porque son teórico prácticos. Pero, por ejemplo, pueden ver lo que hicimos el año pasado y se va a subirlo del Senado del año pasado también. Lo pueden ver en nuestra página. Todo lo que fue la conferencia de la voz humana que se hizo el Día Mundial de la Voz. Por favor, me lo pasas por aquí también la subo a la mía. Sí, claro. www.clauderellano.com para que también tengan toda la información aquí de Eugenia. Claro que sí. Y síganla porque vale muchísimo la pena. Sí. A mí yo la tengo de cabecera. Sí. Es arroba doctora de la voz, o sea, DRA de la voz. Y bueno, pues hay muchísimos consejos y obviamente atendemos a sus preguntas. Muchísimas gracias. No, gracias, querida Claudia. Es un placer. Y te quiero mucho, mucho. Gracias, mi vida. Y qué bueno que nos enseñes a cuidar la voz. México tiene grandes voces. Hay que cuidarlas, hay que educarlas y hay que entrenar a nuestros pequeños en todo. Cómo cuidarse. Así es. Gracias, bonita. Gracias. Nosotros continuamos.